Música Bueno gente, lamentablemente estaba grabando esto y olvidé ponerlo en modo grabación en tiempo continuo Por así decirlo, entonces cuando yo minimizo el juego para abrir los regalitos navideños No sale, básicamente no hay ni corta ni nada Yo grabé y hablé mientras lo sabría pero no sale Pero igual espero que disfruten el gameplay así que nos vemos, se los dejo Muy buenas chicos y aquí estamos de regreso en un nuevo video de mi canal de Samyward Está de regreso Naruto y en un video de Death Frontier No tenía plena de jugar Death Frontier pero estamos en el evento navideño Y quiero ver que es lo que salen en las cajitas Tengo entendido que salen implantes Quiero un par de implantes, vamos a ver si podemos conseguir alguno No tengo Goldmember ni nada, no sé que tan... Tanta diferencia hay entre... Entre Goldmember y no Goldmember a la hora de conseguirlos Aquí tenemos super perrotes desarrollados A ver, dame, 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 dame Eh... Christmas Uy, ahí viene, ahí viene Topes, topes Vamos a ver si podemos sacar algunos implantes No estoy seguro que están dando Tengo entendido que te dan implantes Te dan caramelos como cada año Y la típica basura que son las muñecas, los dulces y este tipo de cosas Me parece que lo siguen dando también No sé que dan los Elite Espero que no sean los Elite los que dan los implantes Yo quiero un par Bueno, de hecho En el tiempo que yo jugando Nunca me salió un Elite Ni en Navidad Ni en Navidades pasadas Ni en... Ni en Halloween Que también había Creo que una calabaza especial Incluso en el... O sea, en Pascua Creo que también hay eventos También este... Hay un huevo especial Nunca me salieron Ni con Goldmember ni nada Aunque tampoco fui de casa Tanto como gente Yo nada más iba Y en total juntaba unos 20 calabazas O 20 regalos Y ya está No como... Que se ponen a viciar Que están los... Toda la semana entera Juntando A ver hasta que les salga No soy tan vicio, jóvenes Vamos a ver Qué nos van a salir Ahorita Vamos a ver cuántos vamos a juntar Porque tampoco tengo tanto espacio En el inventario Tengo lleno de Whisky Whisky que tengo guardado Porque luego entro a la cuenta Y está con hambre Y no vamos a dejarla con hambre Entonces le doy su Whisky Se le quita Y listo Como no tenía planeado jugar Pero mi Yarto está lleno Mi Yarto Mi... Mi... Mistoraje ¿Son comandos? Sí, son comandos Son hermosos Comandos Estoy aquí cerca de... Búnker Estoy dos a la derecha Y dos abajo No soy tan lejos Porque no había otro En la mañana intenté grabar Pero... Se crashó el juego Estaba tranquilo jugando Y de repente se crashó Estuve viendo publicaciones Y dicen que sí Que es normal Es parte del juego Que ahora se crasha cada rato Cuando salió no se crashaba Bueno, cuando salió el launcher No se crashaba Por lo menos a mí nunca se me crashó Tengo un gorrito navideño De hecho Lo tengo en mis inventarios Del año pasado Tengo muchos Quien sabe dónde quedaron los demás Creo que los regalé O están guardados en otra cuenta Pero... Tenía uno Me lo iba a poner Pero dije Nada, ¿saben qué? Vamos a ver si conseguimos ahorita uno Vamos a montarnos a este Estos dos Esa me fue la gente Que estaba aquí Mueran jóvenes Mueran No dejan de aparecer estos Y ya se crashó el juego Se me crasha cada tanto tiempo Ay, que molesto que es este launcher, eh Ya es la segunda vez Tresera vez que me pasa Que estoy jugando Estoy grabando Quiero grabar algo aquí De Death Frontier Este launcher se traba Cada cinco minutos Prácticamente Es una mierda el launcher, eh Vamos a continuar Vamos a ver si podemos Seguir aquí Vamos a ver si podemos Podemos conseguir algo Venga, se perrito Venga, se perrito Estamos de regreso En Death Frontier Ahí tenemos uno Ahí volvemos a nariz de Rodolfo Eh, puto Venga, se, déjese querer Dejese querer Venga, se renito Tenemos otro Pero no dejó luz No sé si dejó luz A ver si no se crashea Ya tenía hace ratos como Cinco, seis O más Y el juego se crasheaba Vamos a ver si podemos sacar El otro No me muerdas Perrito Ahí tenemos otro Regalini Tengo una ventaja Con que el juego se crashea El programa que hizo Para grabar ahora El Shadowplay Eh, aún así me sigue grabando Hasta que el juego se traba Y cuando el juego se traba Completamente, bueno Cuando se cierra Eh, me guarda el video O sea, no se pierde Es raro que se pierda Sí se me han perdido Algunos videos de otros juegos Pero Me parece que el Frontier No se quiere perder Te he entendido Que estos dan hasta Diez regalos Me parece Pero no tengo Tanto espacio En mi inventario Así que ahorita Vamos a ver Vamos a ver No lo comites Negro Negro arca Ah Híjole Casi, casi Joven Vénganse Perritos Perritos Navideños Creo que este video Lo voy a subir Como especial navideño La verdad que me Arrepiento de no haber Subido video En el El evento de Halloween Ya que tenía De ahí del año anterior Y todavía quería Continuarlo como una serie Pero La verdad que no se me antojó Jugar, no valía Realmente la pena Y ese tampoco valía La pena Pero tenía ganas De jugar un poco De The Frontier Así que Vamos a jugar Voy a jugarlo un poquito Vamos a ver Que nos sale A ver Se está muriendo Casi me muerde el perrito No se que tanto daño hagan Pero yo creo que van a hacer Bastante daño Aquí tenemos uno ya No se podemos lootear Ahí tenemos otro A la izquierda Vamos por la izquierda Primero Ahí tenemos protección Para lootear Ah, ya no tenemos espacio Vamos a abrir nuestro inventario Vamos a ver Que nos sale En los ¿Cómo se llaman? En los regalines Que ya llevamos Porque tenemos demasiado Whisky Como les digo Otra ventaja Que tiene este problema Para grabar La pantalla completa Y listo Seguimos grabando Vamos a ver Christmas GIF Christmas GIF Hay que tomar en cuenta Que no tenemos Goldmember Que no tenemos Goldmember Y nos han tocado Dos implantes Quiere decir que Es este Relativamente sencillo Conseguirlo Me imagino que los Goldmember Lo han de lootear Este En cada cajita Que les toca O al menos Esto pienso yo Vamos a Vamos a Básicamente A matar Zombies Hasta que Bueno Zombies Y perros Zombies Hasta que nos Dejen de edad Acá arriba Habíamos dejado Uno Y ya lo looteé Ya lo looteé El que estaba Acá arriba Es que ya son Todos Vamos a ver Ahorita que nos salga Otro perrito Ya no escucho La música navideña Ahora que lo pienso Escucho la música Normal del juego Y no la navideña Pero ahí tenemos A los elfos Ahí tenemos a uno Venga ese perrito Déjese creer Tenemos que ver Si todavía nos vas a dar Más regalitos Que no sé Ni cuántos abrí Se supone que son Diez nada más No sé si hay otro Tipo de jefe navideño Pero en el Hollow Boss Me salen dos tipos De jefes Me sale uno Que son de diez Y otro que son de Tres me parece Típico Que el perrito Nos queda Nos queda afuera Vamos a salir Y entrar otra vez A ver si nos toca algo Porque mientras el perro Esté ahí Otro perro No nos va a dar Bueno Eso sí es el último ¿Verdad? Lo cual es Lo más probable Creo que no se crashé El juego Ya casi van Otros cinco minutos Y este juego Tiene casi Contador Cada cinco minutos Se crashé Y se va a la mierda Vamos a dar la Uncher Vamos a ver Si sacamos Algo Perro muerto Perro muerto Ahí está Tenemos 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 Cajita Christmas Jef Vamos a ver Si encontramos A otro Que nos dé No sé Seguro cuántos Nos quedan Como dije No tengo idea Ni de cuántos Maté Debería tener Un contador Como las misiones Decirte Cuántos llevas Y cuántos te faltan Que me muerde el perro Bueno No es un perro Es un perro venado O un perro Al que le pusieron Los cuernos Déjase Déjase querer Déjase querer Déjase querer No, no, no Para allá no Para allá no Para afuera no ¿Vas a darme el regalo O no? No, creo que no Me parece que ya no Ya no nos van a dar Así que ya tenemos todo Vamos a matar Uno o dos más Y ya Si es que encuentro Tenemos otro Venga ese joven Déjase querer 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 Se murió nada más al verlo Aquí ya no nos van a dar Termino con los cuernos En la espalda Vamos a montarnos Este ya Vengase Vengase Vamos a caminar No, parece que No, ya tenemos Dos Ahora vamos a abrir Nuestro inventario Ya me abrí casi Dos Si quieren No hay gran sorpresa Básicamente Solamente tenemos Dos regalitos Para abrir Vamos a ver Si nos tocan Más implantes Vamos a ver Si jóvenes Digamos que también La caí al final Tampoco salió El mero mero final Pero Espero que igual Les guste el video Suscribanse Manita arriba Por favor Tampoco salió